muy buenas desérticos como están espero que muy bien creo que ha llegado el momento tan esperado de crear un ítem rojo de rango rojo así que bueno vamos a ver cuáles puedo crear y bueno vamos a ponernos manos a la obra a ver de qué se trata todo esto así que acompáñenme y bueno vamos a vamos a ir a mi baúl que tengo un par de cosas acá para poder crearlos estuve reuniendo bastante hay algunos que puedo y otros que no pero bueno para poder crear los ítem rojos los ítem rojos perdón vamos a necesitar de ir a los voces mundiales que en el horario de argentina serían a las 12 de la noche y otro a las 8 de la mañana así que bueno más o menos ustedes si son de otros países o algo vayan de calculando más o menos a ver a qué hora los tienen de todas maneras igual en el juego tiene el horario de ellos como verán acá son las 15 47 bueno mi país no son las 15 47 son las 3 47 de la mañana o sea nos llevamos 12 horas de diferencia pero lo que tiene de bueno esto que me puedo orientar bastante bien por ejemplo yo sé que el voz de las 8 de la mañana ya son las 8 de la noche o sea que acá aparecerían las 20 horas no sé si me pico y el de las 12 del mediodía que en realidad para ellos de las 12 del mediodía sino que para nosotros las 12 de la noche acá va a aparecer en las 12 12 horas no en vez de 00 bueno este bien continuamos bueno vamos a sacar un par de cosas creo que de este no voy a poder crear porque me pide 150 y yo tengo 146 pero vamos a sacar todo lo que tengo a ver que podemos crear y que no todo esto son fragmentos de voz bien ahí ya saqué todos todos los que tenía y bueno ahora vamos a proceder miren para que se les dé una idea este voz nos va a dar el colmillo esta nos va a dar la garra este nos va a dar tipo un no sé que carajo es pero bueno eso nos va a dar este nos va a dar tipo una guadaña o algo así una especie de espada rara este de acá nos va a dar una tipo máscara este nos va a dar unas cadenas este nos va a dar tipo un símbolo un amuleto o algo así y creo que eso sería todo porque estos son son voces pero de del mapa pesadilla así que jajaja nada que ver bien bueno vamos a ver que podemos crear con lo que tenemos obviamente no voy a poder crear todo un set rojo pero vamos a tratar de hacer la mayoría bien vamos a comenzar de abajo para arriba anillos obviamente no porque los anillos piden cualquier otra cosa menos esos fragmentos así que bueno acá lo que podría crear sería esta gota pero me pide 40 fragmentos de los cuales no llego así que las gotas ya nos olvidamos de crear así que bien vamos a los guantes a ver si puedo crear algún guante los guantes tampoco puedo crear porque me pide 40 de esto y tampoco tengo la pechera tengo 40 fragmentos pero me falta esto como verán tengo los 40 pero me falta este item pechera pechera nos olvidamos de la pechera creo que voy a terminar creando solamente el casco porque bueno acá tengo 40 tengo el fragmento así que si podríamos crear el casquito ahí lo colocamos nos va a salir este item así que bueno vamos a darle al botón de la derecha le damos que si y se pone a crear y se pone a crear nuestro primer item rojo muy bien podemos decir que ya tenemos nuestro casco vamos bien eh ahora bueno acá podría crear a ver bueno obviamente solamente me deja crear el que tenemos acá abajo sería nuestra arma secundaria y sinceramente tuve mucha duda de crear una arma secundaria ya que como sabrán tenemos 6, 7, no tenemos más de 6 o 7 personajes y a la hora de elegir a cual darle el arma roja es bastante complicado pero bueno guiándome de que la hechicera es mi personaje main mi principal personaje voy a seguir con ella así que bueno me decidí a crearle las armas rojas a la hechicera más adelante veré si se podrán cambiar si lo podré cambiar si es que decido jugar con otro personaje pero calculo que para la hora de que me decida a seguir otro personaje o hacerle un arma roja a otro personaje tal vez los fragmentos ya los vuelva a conseguir así que bueno vamos a pasar a crear arma secundaria arma secundaria para destripadora su antecesora es la hechicera y bien ya tenemos acá nuestra arma secundaria de la hechicera y bueno vinimos al arma principal creo que para el arma principal me falta fragmento o sea podría crear esta pero me faltan fragmentos y como verán acá me está dando lo mismo que tengo acá bueno obviamente esto sería daño crítico 3% esta arma me da daño crítico 4% y esto creo que es velocidad de movimiento si mal no me acuerdo o de velocidad de ataque bueno esto lo vamos a ver ahora el circulito acá abajo y como una como un monitor parece el final no? bueno el circulito acá abajo y un monitor al final eso creo que era velocidad de ataque o velocidad de movimiento y no me lo puedo acordar así que vamos acá vamos hacia la derecha y habíamos dicho que era el circulito abajo y la computadora ahí este es velocidad de movimiento el de abajo y este es velocidad de ataque o sea que me daría velocidad de ataque bien el que no puedo crear me da crítico 4% y velocidad de ataque 2% y calculo que el de abajo me da 2 de crítico y 4% de velocidad de ataque que duda no? y bajar un porcentaje de crítico pero aumentar el porcentaje de velocidad de ataque a ver sinceramente no se si me conviene no se si conviene capaz que espero conseguir un par de fragmentos mas de este y me creo este aunque también puedo crear esto porque son diferentes fragmentos lo que me pide este me pide un colmillo y este me pide la garra que dilema la verdad me parece que voy a dejar el video acá y a medida que vaya consiguiendo más porque está bien o sea podría llegar a crear este arma principal pero tal vez el arma yo busco este arma mas que nada porque me gusta que tenga mas crítico capaz que con otro personaje me sirva esto que tenga mas velocidad de ataque aunque no tenga tanto crítico y lo use en otro personaje así que por ahora lo voy a dejar ahí por ahora lo dejamos ahí ahí y bueno vamos a ver como como queda nomas como para no creo que cambie el aspecto porque el aspecto por lo general cambia cuando uno cambia la pechera pero bueno ahí le ponemos el casco que sería el casco que no cambia no cambia el aspecto y lo que sería y lo que sería el arma secundaria pero bueno obviamente lo tengo que mejorar voy a tener que mejorar todo así que ayayay no sé si hacerlo ahora o dejarlo para otro video este me parece me parece que lo voy a dejar para otro video los voy a dejar con las ganas con otro video me parece pero bueno 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 bien bien creamos un arma secundaria y un casco así que voy a tratar de seguir consiguiendo los fragmentos que faltan para poder crear bueno obviamente las botas los guantes la pechera y el arma principal que del arma principal como dije recién tengo los fragmentos pero no me convence las opciones así que lo voy a dejar pasar por ahora bueno gente por primera vez en mi canal hago unos items de rango rojo así que bueno espero seguir obteniendo de estos items poder seguir creándolos y bueno nada seguir compartiéndoles todo lo que voy haciendo así dentro de todo ustedes también se van guiando y pueden hacerlo y si les gustó el video déjenme en un like suscríbanse compártanlo con sus amigos otra cosa que quería avisarles que que quedó ahí medio en la nada cuando yo subí el video de que se venía el server global ya está confirmado que es para este 2019 obviamente y aparentemente lo quieren sacar no quiero tirar fechas pero obviamente es como decir no me está diciendo nada pero hay muchos rumores que corren que para octubre para octubre dicen que sale así que lo único que hace falta es esperar un poquitito más y bueno esperar a octubre en el peor de los casos obviamente vamos a tener que esperar hasta diciembre pero no creo que llegue porque hay muchos rumores de que en octubre puede salir así que bueno solamente les quería decir eso recordar eso porque tampoco voy a andar haciendo un video para decirles eso que es muy breve así que bueno lo dejé para este y bueno gente activen la campanita si siguen mis actividades que voy haciendo en el juego a futuro voy a seguir haciendo videos de otros juegos pero bueno me quedé muy muy compenetrado con black desert mobile y estoy subiendo solamente de este juego que la verdad es muy muy entretenido y adictivo y bueno si se animan a jugar a la versión coreana obviamente acá tenemos el grupo siris el gremio siris tenemos un par de miembros ya bastantes cada día estamos mejorando de a poquito a poquito sé que es difícil jugar un juego coreano por el tema del idioma y todo pero nos ayudamos entre todos así que de eso despreocupense están todos más que bienvenidos y bueno nada gente los dejo en el próximo video para que vean como continúo el tema de los ítems rojos así que activen la campanita no se olviden chau chau gente se cuidan